En 1982, Philips asombró al mundo con la tecnología digital al inventar el Compact Disc. Hoy, Philips estremece al mundo con el poderoso sonido digital de su nueva línea, PowerPlay, diseñada para disfrutar la música en toda su dimensión. PowerPlay de Philips, una experiencia de perfección y poder que usted debe poseer y compartir.